La idea de vivir en un espacio pequeño era un concepto nuevo para mí. Lo que tiene esta casa no me hace extrañar la cocina que tenía antes de esta casa. Necesitaba una lavadora secadora. Quería una lavadora secadora en el loft de la casa. Este es un piso abatible, por lo que tiene un poco más de espacio para la cabeza en este lado del loft. Hubo un mensaje de una señora que era una hermana sobre la marcha en Indiana y dijo, Tamara, espero que esta no sea tu casa. Bienvenidos a mi sala de estar. Una de las cosas que quería en mi sala de estar era asegurarme de tener mucho espacio. Había muchos planos de planta entre los que podía elegir. Y elegí pagar un poco más en una mejora para tener esta ventana ampliable. Gané espacio porque podía empujar mi sofá hacia atrás y eso todavía me daba espacio en el piso. Aquí tengo una mezcolanza de diferentes muebles. Me gusta reutilizar este viejo escritorio estudiante. Está golpeado. Está tan desgastado. Pero lo compré en una venta de garaje y fue fascinante que aún resistiera la prueba del tiempo. Pero todo lo demás que verás parece reutilizado es. Hay una vibra en la casa y pronto lo verás a medida que avancemos en el recorrido. Solo hay pequeños matices de mi personalidad personal, de cosas diseñadas para hacerme relajar y ayudarme a mantenerme en ese modo uniforme. Simplemente me ayudó a iniciar esta nueva vida en esta pequeña casa. Vengo de una casa de 3,000 pies cuadrados. En realidad era un poco más grande que eso. Entonces imagina mi cocina. Era bastante grande. Mucho espacio de almacenamiento. Pero ya sabes, no extraño lo que tiene esta casa. No me hace extrañar la cocina que tenía antes de esto. Tenía la opción de poder personalizar esta casa y construirla según mis preferencias, la estética de mi usuario y mis necesidades. En esta cocina pude colocar electrodomésticos de tamaño completo. Tengo un lavabo doble. Tengo una estufa de gas grande. Tiene 5 hornillas y un horno. Tengo un refrigerador grande y un microondas. No tengo lavavajillas. No quiero un lavavajillas porque yo soy el lavavajillas. Para mí era importante tener un mostrador en el que pudiera entretener. Quiero decir, es pequeño, pero ¿sabes qué? Los amigos suelen estar en el lado opuesto de donde estás tú. Y yo estoy aquí cocinando y haciendo lo que tengo que hacer y podemos visitarlos. Para ahorrar algo de espacio de almacenamiento para los artículos más grandes, decidí seguir adelante y colocar mis tazas en el exterior para facilitar el acceso. Tengo esto sobre el secador de platos del fregadero. ¿Realmente funciona bien? Este pequeño puerto utensilios porque ya sabes, la mayoría de la gente tiene sus puerto utensilios en el mostrador. No quiero usar el espacio de mi mostrador para eso. Pensé que haría que estos gabinetes funcionaran para mí. Almacenamiento debajo aquí. No puedes verlo, pero está ahí. Son espacios de esquina y les puse estanterías extraíbles. Tenga mucho cuidado al seleccionar lo que traerá a su pequeña casa, especialmente a la cocina. Te estás embarcando en un estilo de vida completamente nuevo cuando llegas a una casa pequeña. Y eso es solo una parte. Tengo almacenamiento aquí y hay dos gabinetes aquí donde pongo las cosas. Y les daré un vistazo porque no estaba seguro de querer compartirlo. No sé lo desordenado que se ve. Pero así es como se ve mi gabinete por dentro. No te mostraré la parte inferior, no la verás. Creo que es un poco más complicado. Aquí tengo un almacén. Es una pequeña despensa rodante o un lugar de almacenamiento. Creo que la gente lo usa para manualidades. Si usa algo que cree que podría funcionar en mi cocina, déjenla en los comentarios y hágamelo saber. Siempre estoy abierto a buscar formas mejores y más eficientes de hacer que mi casa funcione para mí. Gracias. Así que ven conmigo. Vamos a mirar el otro lado de la casa. Ahora, esta era la parte frontal. Ven a la parte de atrás y veremos cómo se ve allí. La idea de vivir en miniatura era un concepto nuevo para mí. Esta casa tiene un precio base. Ahora, esto fue en 2021, por lo que tenía una tarifa base de unos 65 mil dólares. Y luego agregas opciones. Y bueno, cuando terminé con mis opciones, esta casa se convirtió en una casa de 79 mil dólares. Además de eso, estaba el transporte porque el fabricante está en Indiana. Y creo que llegó a rondar los 99 mil dólares en total. Entonces, desde allí, la gente del modelo del parque quería saber, ¿tienes un lugar para poner la casa? Miré a mi alrededor. Empecé a pensar que podría ir a un complejo de casas rodantes. Pero algunos de ellos cerraron porque tenemos los inviernos y luego, por supuesto, hay una comunidad fabricada. Entonces, exploré eso. De ahí volví al concesionario de modelos del parque y les dije, tengo un lugar y aquí es donde lo voy a poner. Estaba muy emocionada y le dije a muchos amigos que estoy en un grupo de aventuras de mujeres llamado Sisters on the Fly. Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de ese grupo. Algunos de ustedes incluso podrían estar en el grupo. Mi casa está en camino. Pueden ayudarme con el tráiler. Después hubo un mensaje de una señora que era hermana del vuelo en Indiana. Y ella dijo, Tamara, espero que esta no sea tu casa. Y luego había fotografías de lo que parecía mi casa. Llamé al conductor y me dijo, le pregunté, oye, acabo de ver una foto. ¿Esa es mi casa frente a Bass Pro Shop? Y él dijo, sí. Y yo me sentí tan desinflada. Dijo que la casa parecía estar bien. No se rompió ninguna ventana. Todo parecía intacto. Sonó como si simplemente rodara por sí solo y se detuviera. Regresé a la planta de fabricación donde verificaron la integridad estructural de la casa. Cuando llegó estaba muy emocionada. Mis vecinos del otro lado de la calle estábamos aplaudiendo como en un desfile. Ni siquiera puedo expresar lo emocionante que fue que la casa llegara. Sentí que ella sobrevivió a eso y yo sobreviví a una situación diferente. Y por lo tanto fue muy agradable poder decir que estamos, ya sabes, estamos unidas. Esta casa va a cuidar de mí igual que yo. Voy a cuidar de ella. Necesitaba una lavadora o secadora. Quería una lavadora en casa. Entonces tengo la secadora aquí arriba. Es eléctrica. Y luego una lavadora de aquí abajo. En este baño he utilizado algunas soluciones de almacenamiento creativas. Un, compré el estante de almacenamiento sobre el inodoro. Y tengo este pequeño estante aquí. Es otro organizador probablemente para manualidades. En el que también puedes guardar tus cosas. Se nota que aquí no hay mucho espacio para cosméticos. O ya sabes, los productos habituales que alguien podría usar. No sé, es todo está detrás de las puertas de vidrio del botiquín. Entonces mi rutina habitual sería simplemente venir aquí y lavarme los dientes. Y lo escondo detrás aquí en el gabinete del medio. Solo tengo lo básico en la vera. Mera. Tuve la opción de tener una tina o una ducha. Y opté por la ducha. Y la razón por la que opté por la ducha fue porque me daba más espacio chinense. Y luego eso me dio un armario para ropa blanca. Entonces guardo toda mi ropa de cama. Lo abriría, pero creo que las cosas podrían caerse ahora mismo. Porque empujo las cosas allí bastante rápido. Estaba hablando con un amigo. Y estábamos diciendo que casi nadie plancha. Ya no, pero tengo una tabla de planchar y es una tabla de planchar pequeña. Me encanta. Sí. Si ves alguna idea que te guste en mi baño, um, y tienes algún comentario que creas que podría funcionar para mí, nuevamente estoy abierta a escuchar lo que tengas para decir. Al principio no sabía cómo iba a utilizar un loft. Lo único que pude pensar de nuevo fue, voy a pasar de 3,000 pies cuadrados a 399 pies cuadrados. No sabía cómo iba a funcionar para mí. Y, um, existía la opción de tener un loft. Fancy. Entonces, ¿sabes qué? Fui por ello. Y tengo un familiar que viene y quiere pasar la noche y quedarse conmigo un fin de semana. No se sentirá abarrotado. Todos tienen su propio sentido de privacidad aquí. Duermo aquí arriba en invierno porque el calor aumenta y es una buena manera de mantenerme caliente en el invierno porque tenemos temperaturas bastante brutales aquí en Washington. Tengo un sillón reclinable aquí porque hay un televisor. No creo que puedas verlo desde donde estamos sentados. Tengo una colección de ukelele. Y dependiendo del estado de ánimo en el que esté, mantengo mis ukeleles aquí arriba y tengo que, ya sabes, revisarlos porque hace más calor aquí. Y solo tengo que asegurarme de que se mantengan agradables y humidificados. Ese es mi loft. Hace un par de años fui a lo pequeño por varias razones. Un número uno, estaba en una situación de la que necesitaba alejarme. Esto fue durante la pandemia y los costos de vivienda. Eran una locura. El mercado inmobiliario durante la pandemia fue una locura. Estaba teniendo problemas para encontrar una casa que pudiera pagar con mi salario y tratando de encontrar una casa que estuviera cerca de mi trabajo. Mira, los canales de Tiny Home Tours. Yo, ya sabes, había muchos grupos de redes sociales diferentes que estaba viendo y comencé a explorar esas pequeñas casas. Entonces, me estoy acercando a esos años de jubilación y realmente tengo que cuidar mi dinero. Durante la pandemia era más como si no quisiera ser pobre en una casa. La casa modelo del parque me parecía una situación ideal. Este es el dormitorio. Es una cama tamaño Queen. Tenía esta estantería sobre la cama y el almacenamiento aquí arriba es una opción. Y lo bueno del constructor es que puedes elegir lo que quieras. Y entonces opté por, una vez más, no sabía cómo sería vivir en miniatura. Así que opté por lo que pudiera permitirme. El espacio de gabinete debajo en estas noches las llaman mesitas de noche, pero son bastante pequeñas. Pero alrededor de cada uno de ellos hay un USB a ambos lados de la cama. Este es el otro lado del dormitorio. Lo llaman armario para él y para ella. Pero esto es lo que yo llamo el de ella y el de ella. De hecho, lo uso para abrigos grandes de temporada. Un y un de este lado hay cosas que cuelgan bien y luego puse pequeños cajones aquí. Y luego, por supuesto, un banco de cajones para, ya sabes, tus otras camisas y todo lo que pongas en los cajones. Este espacio abierto está diseñado para un televisor de 32 pulgadas. Tiene todas las conexiones ahí atrás, pero no veo televisión en mi dormitorio. Así que puse las decoraciones ahí arriba. Este constructor tiene un dormitorio desplegable. Funciona para personas más altas, para que no se golpee la cabeza. Cuando estás en el loft, este es un piso abatible, por lo que tienes un poco más de espacio para la cabeza en este lado del loft. Entonces, todo se equilibra. Piensa en sus hábitos, evalúate y se honesto contigo mismo mientras planifica tu pequeña casa y especialmente tu dormitorio, porque este realmente debe ser el lugar donde descanses y donde puedas recuperar energías para el día siguiente. Entonces, conviértelo en tu lugar tranquilo. Estoy tan feliz ahora. Estoy sola. Estoy prosperando. Y espero con ansias nuevos desafíos. Estoy floreciendo de nuevo. Y la gente me dice, eh, eh, ha vuelto a ser tú misma. Y eso me hace muy feliz de escuchar eso, porque me hace pensar, ¿cómo era yo entonces? Entonces, estoy muy contenta de haber podido hacer ese cambio y seguir adelante. Pero ten la seguridad de que no quería que nadie que estuviera viendo esto se preocupara, ¿está bien? ¿Está ella realmente bien? Sí, lo soy. Nunca he sido más feliz. Y realmente mucho de eso se lo debo a que las decisiones que tomé fueron positivas. Solo quiero reiterar que, ya sabes, tú estás a cargo de tu felicidad. Estás a cargo de tus propios pensamientos. Y trata de no dejar que la gente te proyecte sobre tu decisión. Tal vez, ya sabes, debes ser pequeño si esto es algo que quieres hacer. Simplemente sal y sé tú mismo, sé feliz, sé positivo, porque esa es la única manera en la que puedes afrontar cada día, tal como se presenta. Si me envías tus comentarios y me das algunas cosas buenas que podrían funcionar en mi casa y yo las busco, quizás quieras seguirme en Instagram. Mi Instagram es yoloquembarhobungalow, bungalowmodel underscore life. Muchas gracias por mirar. Realmente aprecio que te hayas tomado un tiempo de tu día porque querías visitar mi casa. Entonces, muchas gracias. Y espero que te hayas divertido también.